Y vamos a continuar hablando de, en este caso de Begoña Gómez, porque atención esta noticia que dice que Begoña Gómez confía en que la justicia limite su causa pese al revés, que refuerza al juez peinado. Señora Cabello, esta señora dice que le están haciendo una causa en prospectiva, que el juez peinado no sabe lo que está investigando, pero hay hechos muy contundentes. Ayer se admite a trámite la querella de Acteoir y ahí hay un hecho muy contundente, la apropiación indebida del software. O sea, es que ahí no se necesitan ni testigos. Entonces, porque esta señora, ¿cuál es, cree usted, que va a ser su plan para intentar salirse de estas tierras movilizas que la están hundiendo lentamente junto a su marido? Sí tienen un plan y es un plan que sí que se ve y lo puede apreciar cualquiera que siga un poco los medios de comunicación que hacen de abogados defensores de Begoña Gómez a todas horas y en todo momento. Exacto. Ellos lo que hacen es construir, como hacen en política, un relato diciendo que no hay nada que investigar, que todo es una fábula, que todo es mentira. Ocultan información, periodistas muy afines. Hoy he estado escuchando a una periodista que decía que no había causa y que lo del software de la Complutense, que era una cosa normalísima, que se hacía todos los días. Pues no, señora. Creo que era la señora Pardo. No es así. Es un software que estaba financiado por tres empresas, pero además que tuvo que finalizarse con un contrato de la propia Universidad Complutense. Quiere decir que no cabe ninguna duda de que ese software era propiedad de la Complutense. Así que cuando la propia Universidad Complutense le dice al juez peinado que tiene que investigar y porque ellos no conseguían tampoco información de la señora Begoña Gómez cuando se la había requerido, es que hay que recordarles a estos periodistas que ha sido la propia Universidad Complutense la que ha pedido al juez que lo investigue porque ellos sí saben que ese software es suyo. Entonces, toda esa información la ocultan. Es tan evidente, simplemente consultando el sumario, que es público, hay una parte del sumario que todavía no es público, pero hay una parte que sí. Hay tantos indicios, hay tantos indicios, hay tantos hechos, elementos relevantes, pero puntualizar que es la propia Complutense la que intenta contactar con ella para pedirle explicaciones y tal. Ella los debe tratar, les da con el revés y entonces se ven obligados a pedirle al juez, de cierta forma, un amparo para que investigue él porque la otra señora no quiere colaborar. Efectivamente. Entonces, yo creo que la soberbia es muy mala consejera. Yo creo que el problema de estar en la Moncloa y llevar tantos años haciendo lo que les da la gana, de manera textual, pues yo creo que ha provocado que sean muy descuidados a la hora de realizar una serie de actuaciones y también tengo que decir que un desconocimiento profundo de lo que significa la administración y cuáles son los procedimientos y los controles que hay. Entonces, el rastro es tan enorme que a lo mejor es cierto que esto de la Complutense en sus ojos, porque hay muchas más cosas que desconocemos, era una cosa para ellos muy pequeña, pero yo creo que es el talón de Aquiles, de la señora Begoña Gómez y del señor Pedro Sánchez. Bueno, yo comparto perfectamente la reflexión y además es el síntoma evidente de quien se siente impune haciendo lo que a él le da la gana, sin entrar en valoraciones ni de tipo moral ni de tipo ético, pero sobre todo despreciando las valoraciones legales o las implicaciones legales de lo que está haciendo. Yo creo que la primera estrategia que tenía que seguir en términos procesales la familia Sánchez-Gómez, es decir, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, primero es despedir al abogado defensor porque está llevando una horrorosa estrategia procesal, además insultando al juez, poniéndose en contra. Y yo creo que el juez peinado en este caso, de lo que deduzco y veo, es que está llevando a cabo una exquisita y minuciosa instrucción de la investigada por corrupción Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en el sentido en el que está dando garantías procesales, todas las posibles para cuidarse porque sabe que enfrente tiene una mafia y es una mafia en toda regla. Y la mafia es la que preside y la que capitanea, por desgracia, al presidente del Gobierno, que no solamente es un presidente nefasto, sino que además actúa con acciones, con todo el aparato del Estado en defensa de su mujer, medios de comunicación, el dinero público, el BOE, los recursos y las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado en defensa o protegiéndose a él o a su mujer misma, en definitiva, pues actuando como lo que son, una banda, una banda al servicio suyo y que han perdido las formas y han perdido la noción de lo que realmente significa estar al servicio de la ciudadanía, al servicio público, que es servir a los demás, no utilizar todo para servirse a ellos mismos y es lo que están haciendo. Y ese es, yo creo que el ejemplo vivo de lo que está pasando hoy es que Begoña Gómez, ella se pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero es que eso tiene que tener consecuencias penales y las va a tener, y las va a tener. Por más que desprecien a la acusación, por más que desprecien a los jueces, por más que coaccionen al aparato judicial, el cerco de la corrupción estrecha tanto, se acerca tanto y aprieta tanto la garganta de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez que va a tener, espero y deseo, las consecuencias lógicas que tendría. No son, Begoña Gómez no es nada más y nada menos que un español exactamente igual que a los demás, y que tenga esas repercusiones en términos legales. Yo quería decir, has dicho, han perdido, han perdido la referencia moral, es que creo que el grave problema que tenemos, y es un reflejo también de lo que ocurre, vamos fuera de micrófono antes, pues una pérdida de cualquier referencia de esta gente, no han perdido ningún criterio moral, es que no lo han tenido nunca. Ese es el problema. Perdona, es que lo que han hecho es engañarnos al conjunto de los españoles, porque yo, o sea, recordad lo que era Pedro Sánchez cuando quiso llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, convenció con buenas palabras a gente, a mucha gente de Honrai, que creyeron de verdad que había que acabar con ese PSOE tan malo que hubo de Zapatero, con algo nuevo, ¿no? Y él se ofreció como la regeneración política, la decencia, la honradez, y es que se convirtió en todo. Es decir que en su momento una persona muy cercana a ese Pedro Sánchez, con el que tuve la suerte de tomar unos cafés, y como se dice, intrigar un poco, ¿no?, que es para lo que estamos, me dijo que, y yo digo, ¿y qué tal es este tipo? ¿Es más o menos radical que Marina? ¿Es tal? Y dice, este, y dice, este es un peligro con patas. Ya se lo dijeron. Bueno, eso también lo dijo uno de sus ministros y jefe de gabinete. Estamos hablando de cuando se estaba haciendo Pedro Sánchez, todavía no estaba hecho. Es que eso no era retórica, es que descubrimos hasta que había mentido en la tesis doctoral, la había copiado, en fin. Gracias. Gracias.